Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este país, a los que no son de acá o de esta ciudad. Voy a volar. Yo tenía otra idea de lo que iba a ser la presentación, entonces voy a hacer una condensación radicalísima para poderme ajustar a los tiempos y no es necesario que la proyectemos, no, dejemos de ahí, puede estar el título pero hasta ahí no. Es que si no van ustedes a hacer el esfuerzo de leer, yo voy a ir pasando muy rápido las diapositivas y voy a crear un ruido de comunicación, de lo cual ustedes saben más que yo, pero me voy a cuidar, me voy a cuidar de Isabel. Bueno, ustedes con toda seguridad han estado en la lucha por el derecho a la comunicación y como tal han estado cuestionando siempre los malos usos, los malos conceptos, las malas visiones de lo que es la comunicación. Yo me especializo durante mi vida como investigador, me he metido por razones de la lucha por la vida, me he metido mucho en el conflicto de los términos, de la lucha ideológica en la ciencia y abonar por una ciencia crítica de las ciencias de la vida. Desde esa perspectiva yo voy a ponerles en esta disyuntiva del buen vivir burocrático de que es un remozamiento de gobernanza funcional o es una idea fuerza hacia un cambio real. Y quiero insistir en este aspecto porque me parece que es sumamente importante mostrar un hilo conductor de un pensamiento distinto en salud. Espero que después de esta brevísima exposición mía, ustedes puedan irse acercando a lo que es una visión distinta a lo que normalmente se piensa que es salud. Salud es ir a un dispensario a un hospital, es estarlo enfermo, es un tema individual del cuerpo, enfermo, biológica o psicológicamente. Entonces voy a tratar de establecer una idea distinta, pero yo no puedo dejar al comenzar de mencionar algún, de perfilar lo que a mi modo de ver y con mucha angustia es el contexto actual, el contexto regional, el contexto del propio país y el contexto global, porque creo que no es exagerado hablar de que hay un proceso de oculto, de larvado exterminio de los ecosistemas del mundo y de los seres humanos por un sistema altamente destructivo que significa el sistema capitalista. Y es por tanto muy importante, es imposible tratar el concepto de suma causa, creo que yo comparto lo dicho por Ramiro, porque pienso yo que esa es una de las grandes y potentes y quizá la más importante vertientes de la reflexión sobre el suma causa, pero yo creo que hay otra vertiente que también es en esta interculturalidad posible y necesaria lo que desde la perspectiva de vivir bien o vivir saludable, hacemos todos los que luchamos por las ciencias de la vida, desde la academia. Y hoy creo que hay un encuentro que incluso lo voy a tratar de comentar hoy día. Entonces, un modelo del vivir bien o del vivir saludable me da eris y perla cuando digo buen vivir porque enseguida por reflejo condicionado me viene la prostitución de ese término en una lógica burocrática. Entonces, el escenario actual es un capitalismo desbocado, no es cualquier capitalismo, no es el mismo capitalismo de los siglos anteriores, este es un capitalismo desbocado, con un crecimiento exponencial, acelerado, que extrema las amenazas para la vida. Entonces, estamos discutiendo sobre el buen vivir, la vida, estamos discutiendo en un contexto de exterminio, un holocausto verdadero a nivel global. Bolívar Echeverría parece que nos hemos votado para estar citando a este gran amigo, que además fue mi maestro de México, mi gran amigo, Bolívar Echeverría, que se quedó loco cuando le fui a invitar para que él venga a dar clases de nuestra maestría, que era de salud, dijo yo, ¿qué sé de salud? Le dije, compañero, tú eres uno de los grandes sabios sobre salud, así que venga. Él dice, la modernidad capitalista puede ser vista como un conjunto de hechos objetivos que son tajantemente incompatibles con la configuración establecida del mundo de la vida. O sea, no hay compatibilidad entre la vida y el capitalismo. Por tanto, hablar de suma causa o de vivir bien es una negación directa, frontal de lo que son las posibilidades reales dentro del sistema capitalista. También se ha dicho que espacialmente el capitalismo está expandiendo los límites y escalas de la explotación y de la destrucción y temporalmente está acelerando a nivel de la instantaneidad lo que es la velocidad de la destrucción en el planeta. Entonces, en ese planeta, en ese globo controlado por este capitalismo desbocado, que ya fue peligroso en las revoluciones industriales anteriores, ustedes saben que estamos en la cuarta revolución industrial, siendo la primera la mecanización, la segunda la producción en masa, la tercera la computación, y la cuarta es la de los sistemas ciberfísicos, del internet, de las cosas, de las redes, etc. En este capitalismo exige, yo creo que cobra mucha fuerza esta indicación de Bolívar, de que hay un nuevo principio de organización de la vida. Este nuevo principio de organización de la vida lo resume en tres aspectos. Primero, hay una devoción irrestricta en la tecnología, es decir, hay una noción tecnocrática de la vida que está ligada obviamente al uso de la razón, y la razón eurocéntrica, además, unicultural. Segundo, dice él, hay una secularización de lo político, hay una secularización de lo político. Lo político se expresa, primero, en un sesgo hacia que política es igual a la disputa de intereses económicos, y segundo, a un pragmatismo rapaz. Y tercero, la centralidad radical de lo individual, el individualismo extremo, que es necesario para tener una sociedad consumista. Yo añadiría aquí, en este punto, tan grave es el individualismo actual, que Pierre Paolo Pasolino, con toda razón, escribió en sus escritos corsarios, dijo, ya no hay necesidad del fascismo de las dictaduras anteriores, tenemos un autopascismo que es nuestra dependencia radical y brutal del consumismo rapaz. Entonces, yo creo que esto nos habla de una civilización, o sea, por un lado, de una economía rapaz, destructiva, y por otro lado, de una civilización que niega rotundamente los principios como los que acaba de perfilar. Entonces, yo añado a eso, en un escrito que justamente estoy ahora trabajando en un libro con los colegas de la UNAM de México, es que hay una derrota del bien común, y hay tres formas de derrota del bien común. Y el bien común, aquello que teórica, epistemológicamente, se resumiría en el valor de uso, o en la noción de una sociedad que funcione en función del valor de uso, es primero, una derrota de la visión sagrada del espacio natural. No hay más visión sagrada del espacio natural. Este rato, más que nunca, la naturaleza no es más que un conjunto de mercancías explotar. Segundo, una derrota del espiritualismo político, para ir a una política cortoplastista, miope, pragmática, oportunista. Y tercero, una derrota del comunitarismo, es decir, de esa noción comunitaria, del vivir conjunto, de la construcción colectiva, y los remanentes de esa socialidad que nos ha dejado, muchas veces yo digo, al Ecuador, de alguna manera, le salvó el hecho de haber tenido un fuerte ingrediente cultural indígena, porque le insumió fuertemente las nociones de la vida común, del interés común, del bien comunitario. Entonces, las nuevas TICs, las nuevas TICs vienen en esa gran contradicción. ¿Quién va a decir que las nuevas TICs son despreciables, o que tenemos algo en contra de las tecnologías? Pero lo que estamos viendo es que el capitalismo desbocado de la Cuarta Revolución Industrial expande los usos codiciosos, peligrosos y destructivos de las nuevas tecnologías. La nanotecnología en sí no tiene ningún problema, pero cuando la nanotecnología se convierte en un codicioso elemento para poder transformar negativamente al ser humano o a la naturaleza, entonces estamos en problemas. Y ahí hay una serie, hay todo un conjunto que no tengo tiempo de tratar, yo tengo más o menos 10 grandes vías de destrucción por vías de la nanotecnología, pero la más asustante, a mi modo de ver, yo soy miembro de una red, la red TECLA, que es una red de análisis crítico de las tecnologías, la que más me asusta es el tema de la velocidad del desarrollo de la inteligencia artificial, porque el control de los algoritmos de la inteligencia artificial le va a dar al capital de la Cuarta Revolución Industrial el control sobre muchas de las tareas más importantes de la estrategia de la inteligencia humana para poder ser o no soberana en su desarrollo. Entonces, esto está produciendo tres grandes consecuencias dentro de una teoría que yo he estado desarrollando de las cuatro S de la vida. No puede haber vida completa, íntegra, bien vivida, vivir bien, vivir saludable, sin sustentabilidad, soberanía, solidaridad y seguridad integral. Estos elementos que no tengo tiempo de desarrollarlos son los que nosotros estamos utilizando ahora para los diseños de los proyectos de evaluación de si se vive o no bien, si se vive o no saludablemente. Estas cuatro S son las que son material y sistemáticamente destruidas porque en lugar de ser sustentables, trabajamos, comemos, descansamos y vivimos rodeados de venenos, de peligros, de elementos de destrucción múltiple. En lugar de ser soberanos y autónomos, perdemos el gobierno de nuestra propia vida, ya no gobernamos en la agricultura ni las semillas, ni el agua, ni la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra está siendo, por ejemplo, si uno toma las cifras de propiedad del agua privada del mundo, el 70% es de Coca-Cola. Si ustedes toman la propiedad sobre las tierras más pérdidas de África, este rato son o de la India o de la China o un poco de algunos de los países europeos en menor escala, etc. Es decir, hay una apropiación de lo que necesitamos como elementos para poder construir la vida de las sociedades. Entonces, además de eso, sobre este problema grave de la base material de la vida, estamos nosotros, y además de destacar este elemento civilizatorio, este tipo de civilización tan peligrosa, además de eso, hay algo muy importante y está dicho por los propios teóricos dentro de la propia entraña del monstruo imperial, el libro que acaba de escribirse en Estados Unidos hace dos meses, que es un libro que se llama The Curse of Bigness, La Maldición del Gigantismo. Este gigantismo implica estructuralmente, no es un tema esencialmente ético, es un tema objetivo de condicionamiento que el gigantismo para ser manejado necesita corrupción. Necesita corrupción en múltiples formas que no tengo tiempo para tratar. Entonces, ya no es simplemente se nos corrompieron los cuadros porque saborearon el poder y desde el poder está... No, es que la estructura productiva, el diseño productivo, el diseño del sistema exige la corrupción hasta por el hecho de que un CEO, un executive officer de una gran empresa que gana, digamos así, barato, 50 millones de dólares al año de salario, tiene una danza de dólares por segundo frente a sí, que es imposible que a un ser humano no le exija hacer cierto tipo de procedimiento. Entonces, somos la primera generación que realmente puede entender la magnitud de estos problemas porque están ostensibles, es un objeto tangible, pero la última en que puede hacer algo para resolverlos. Y ahí es donde yo me angustio cuando veo la cara de mi nieto y miro lo que les espera a esas generaciones. Entonces, hay impactos devastadores y el control oligopólico es algo escalofriante. Miren, yo no tengo tiempo de darles detalles, pero si ustedes quieren tener una idea, tomemos el ejemplo de Estados Unidos, apropiación oligopólica de los bienes que sustentan la vida. Hay un reporte del Open Market Institute que acaba de publicarse hace unos pocos meses que indica la monopolización radical de todo. Por ejemplo, las empresas oligopolio de la carne, dos empresas controlan prácticamente toda la producción y comercio de la carne de los Estados Unidos. De las semillas de maíz, de las leches de fórmula, de las medicinas, del oligopolio en el espacio cibernético. Internet está controlado por una sola empresa, el 97% de todo lo que significa el flujo. Y aquí tienen ustedes un hecho muy interesante, que la vida privada nuestra es una mercancía quizá la más importante de este rato. La vida privada, nuestra intimidad, la que está en los smartphones, la que está en los teléfonos celulares, la que está en los tweets, la que está en nuestro Facebook, esa es la mayor y más importante y jugosa mercancía del mundo en este momento. Por ejemplo, si ustedes ven las curvas de crecimiento de Amazon, de Microsoft o de Alphabet, van a ver que son ya parte del club que tienen negociaciones de un día de un trillón de dólares. En un día, negociaciones de un trillón de dólares. Por favor, piensen, es difícil imaginarse esa cifra escalofriante en 24 horas. O sea, vivimos en un mundo donde además de esta brutalidad, de esta concentración rapaz, estamos viviendo un mundo en donde hay hasta alteraciones gravísimas de las posibilidades reales y una planificación económica racional. Entonces, yo les podría a ustedes dar información, sin embargo, en Estados Unidos los alimentos están contaminados por químicos casi sistemáticamente, en Brasil igual, en el Ecuador igual, hemos hecho estudios de la leche materna en mujeres campesinas de la zona de Cayambe y encontramos DDT, órgano clorados que son de los químicos más peligrosos. Entonces, estamos viviendo entre venenos, estamos los niños, viven rodeados de venenos, la ropa, los juguetes, es decir, todos los materiales de la vida estamos nosotros viviendo en un mundo que está diseñado para la rentabilidad, para el negocio, pero no para la vida. Entonces, pensar ahí en una suma causa no admite salidas de carácter funcionalistas. Son prácticamente una demanda, un pensamiento radical que nos permita realmente entender estas cuestiones. Entonces, con eso, si ustedes miran que esto es lo que está sucediendo y todos los estudios que hacemos cada vez nos dan unos elementos más preocupantes, yo creo que es bien importante pensar que si esto está sucediendo en Ecuador que no es la sociedad más difícil y que los hermanos de Brasil o de Argentina están teniendo experiencias muchísimo más grandes y graves, yo tenía muchas maneras de mostrarles a ustedes esto con investigación de campo, porque esto no es una cosa de tipo meramente conceptual y es que apenas dándoles a ustedes un panorama conceptual de algo que es muy distinto. Pero, lamentablemente lo que ha sucedido es algo que ya presagió a Agustín Cueva hace muchos años, él habló de las ciencias sociales ecuatorianas como una ciencia fresca, necesitando, estamos necesitando, dice, una ciencia fresca, usada y creativa en contraste con el panorama municipal y espeso de unas ciencias sociales ecuatorianas tan burocratizadas. Y además él ya presagió que iba a haber esta corrupción y esta neoliberalización radical que produciría efectos devastadores en la configuración de nuestra sociedad. Si es así, entonces nosotros tenemos que tener una definición de suma causae contrahegemónico, radical, militante, productor de organización, no un snob intelectualoide tecnocrático con constructos matemáticos bonitos que se publican en las revistas que además ahora son de las mismas transnacionales de alto impacto y que nos dan puntos para los concursos de PHD y que no le ponen el cascabel al gato y no le miran como debe mirar. Es una lástima que yo no tenga tiempo, en salud tenemos una potente propuesta para mirar el vivir bien, pero yo solo quiero decirles un caso antes de que me corte el micrófono el crisis. Preguntémonos qué queremos con este debate de suma causae, reformismo o queremos una transformación. Si queremos reformismo lo que tenemos que hacer es hacer unas elegantes construcciones academicistas y decir buen vivir es esto, tiene estas dimensiones, se mide por estas variables, tengo un modelo matemático que las mide y listo. Si queremos hacer una propuesta de reforma que ponga un hack en el sistema tenemos que hacer un diseño del suma causae en la interculturalidad creativa de las dos vías, la vía del saber ancestral popular, indígena o no, y la vía del saber académico contra el demonio. Ahí en ese encuentro hay potentes propuestas que estamos desarrollando y con nuestros compañeros campesinos de la zona de Cayambe, de la zona del Pacífico Sur del Ecuador estamos generando todo un diseño de investigaciones que están avanzando muy poderosamente, tenemos ahora un laboratorio de punta también para poder trabajar y tenemos una propuesta que de alguna manera se resume en estas cuatro grandes heces de la vida que yo les he propuesto, que es un desglose de aquello y que es un cuestionamiento profundo y que es una manera de entrar a disputar lo que son los bienes de la vida al gran capital, pero también a disputar una construcción de la cultura, una construcción de la filosofía de la vida y una negación de esta barbarie y de esta manera ultra individualista en la que nos han metido, seductora por demás, además, porque todos podemos tener pedacitos de esa seducción, todos encarnamos de esa contradicción, pero creo que yo esto es absolutamente urgente de mirarlo con cuidado. Ahora sí cierro definitivamente, ante eso es un gravísimo error pensar que salud es igual a hospitales, a médicos, etcétera. Salud es un proceso complejo multidimensional donde la salud comienza en la desestructura de la acumulación de capital, se refleja en los modos de vivir de las clases sociales, de las relaciones de género y de las relaciones étnicas de la sociedad y finalmente se expresa, se encarna en cuerpos y mentes que lo padece. Ese eslabonamiento es lo que hace la epidemiología crítica para poder entonces mirar el espectro y si miramos desde ese espectro multidimensional y contradictorio podemos entender mejor cuál deberá ser esa construcción. Yo les propongo que en la reflexión sobre el vivir bien utilicemos una lógica metacrítica, lo que quiero decir con eso es que ninguna de las epistemologías críticas es suficiente, ni la epistemología indígena, ni la epistemología de género, ni la étnica, ninguna de esas epistemologías que han cuestionado las bases del capitalismo es suficiente, todas somos necesarias en una articulación metacrítica del sistema capitalista, no es cada uno con su cosa, cada uno con su problemática y no me entiendo con lo que hacen los demás, es un conjunto articulado porque la realidad no nos viene en pedacitos, no hay problemitas de género aislados, problemitas de étnicos aislados, problemitas económicos de clase aislados, sino que tenemos un conjunto de elementos que juegan articuladamente en la sociedad y por tanto nuestras respuestas tienen que ser de esa misma naturaleza. Sostengo que la transdisciplinaridad es necesaria, no puede hacerse desde una sola vía disciplinaria en la que va a jugar poderosamente la comunicación, pero esa transdisciplinaridad no hay que confundirla con justa posición de disciplinas, porque la transdisciplinaridad real crítica es trascendente, transgresora y transformadora y así tiene que ser la ciencia y por tanto el vivir bien, el pensar en el vivir bien requiere, primero, en ese trabajo intelectual, intercultural, transdisciplinario, introducir la prioridad estratégica de los afectados. Primer principio, no sé si el principio usted me corrigera, prioridad estratégica de los afectados. Segundo, una definición contextualizada del vivir bien, yo no puedo decir vivir bien en abstracto como fórmula en el aire, tiene que estar aterrizada en dos sentidos, primero, en un territorio de lucha y segundo, tiene que estar aterrizada en una matriz de relaciones de poder de las clases afectadas. Tercero, un proceso colectivo de prevención, de promoción de los bienes de la vida y segundo, tiene que ser en la plataforma de articulación de academia, gremios, gobiernos locales, progresistas y obviamente las comunidades afectadas. Creo que esa sería mi primera línea de comentario para desbrozar el camino de ese cientificismo, de ese tecnocratismo elegante que nos da fórmulas bonitas, matemáticas, pero que no le toman a todo el pueblo suelo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos